Es una noche que se prendía Su amanecer me decía Escribe y escribí Apoyado en piedras Escribí a plazos Mis complejos A plazos de él Las causas de él Oíguete ellos La piedra de apoyo Se hizo Un placer Conmigo Y encontré El verso Una pluma Un viajero Nunca Me faltó Y cuando se morí Amigo Me lo hizo Ver La piedra Será Soy polvo de De raspadura De una Los sitios Se quedan Los pasamos Los polvos De piedra Visitas Visitas Viajeras Viajeras Pacté Con la piedra Acabar Mis miedos Y los Y los Superfluos Orgullos Orgullos Si esta letra Es canto Es canto Es canto Pobre Vida Gracias A La piedra Que me dio Su apoyo Y trozos De verso Canto Canto A Los viajeros A Los Polvos Que Vamos en Los Vientos Viva La tierra Viva Viva La vida Gracias Viva 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 La piedra Viva Viva Viva